Verónica Rodríguez, yo no supe de reto, feliz año nuevo, doctores, gracias por sus consejos. Bien, Verónica, gracias. Alicia Guzmán, ¿qué puedo tomar o hacer cuando uno se escucha su voz dentro de su cabeza? Tengo una flema pegada en la garganta desde hace dos meses y los doctores me dicen que tome paracetamol. Bueno, sí, te entiendo Alicia, es terrible cómo es que aquí en México pasa eso. Hay mucha gente conectada en el YouTube, qué alegría, en todos lados, qué alegría, me da mucho gusto que estén aquí. Yo aquí les sigo, no hay problema, yo no me canso, si ya peleé una hora en el box, esto está re fácil, me lo he hecho así, hasta con los ojos cerrados. Está más difícil el box, ahí sí los golpes son, tengo que esquivarlos. Bueno, para la flema pegada aquí en la garganta, que una pregunta, el agua caliente es de lo mejor que hay. Bueno, pon agua caliente y toma el, o sea, lo repito, lo reformulo. Tómate el té de bugambilia con abango y ponle coatecomate, así se llama, coatecomate bugambilia y abango. Vas a ver, dice que escucha una voz, su voz, su propia voz dentro de la cabeza. No es que tenga esquizofrenia, dice que está hablando y escucha su voz. La verdad no sé que sea, no sé que sea Alicia Guzmán. A lo mejor, no lo sé, a lo mejor es un problema en la membrana, en la membrana timpánica, o está lleno de aire o de líquido, el oído medio, no lo sé. Mira, llámame y lo arreglamos, sinceramente no sé, para qué digo una mentira. Es mejor decir la verdad y ya. Mari A, saludos. Esther H, algo para la caída del cabello y las canas a temprana edad. El té de abrojo rojo, puede ser simplemente el té y con ese líquido se van a peinar todos los días. El té se llama abrojo rojo. Eso, eso ayuda muchísimo. También recomendaría que lean un libro que se llama La Mujer Multiorgásmica, porque toda esa energía del chi tiene que subir, ascender por la columna, para darle oxigenación y limpieza a todo el cuerpo, para que no envejezca rápido el paciente. ¿Sí? Sigo con las preguntas de YouTube, discúlpenme, son muchas, muchísimas de YouTube, pero, pero, es una vorágine de preguntas. Ya me perdí. No, aquí estoy. Ayala 9804. Doctor Luis, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿si el subido de oído tiene cura? Ah, claro que sí, hombre. Facilísimo. Es la única vez que voy a recomendar que fumen, ¿eh? La única. Pero un cigarro se pone en el oído, ¡paz! Eso destapa el oído medio y eso ayuda muchísimo. También se pueden poner un cucurucho, le enciende en fuego bajo supervisión de alguien y ya que se le quita, se lo quitan. Insisto, bajo supervisión de alguien, porque toca aquí está peligrosísimo, pero ese humo que entra aquí destapa el oído. También sirve por ese, el jugo de un limón, no, perdón, una gota o dos gotas de jugo de limón en el oído. Seguimos. Andy. Son muchas preguntas ella. Para el hígado graso, ¡ay, tiene todo ella! Cuando tiene hígado graso hinchado todo el cuerpo. A lo mejor tiene anasarca, es cuando se hicha el abdomen, llena de líquido y peritoneo. Hígado graso, ¿verdad fue la pregunta? El té de... El té de... Boldo Ruibarbo. Estoy pensando, ¿eh? Tengo un momento, estoy pensando. También de la hierba del sapo. Tómalo todos los días. Váyate con agua fría y haz ejercicio. Norma Herrera. Saludos, doctor. ¿Ves que es bueno para quitar el hipo? Hipo, llamado en medicina singulto. Ese es el nombre correcto. Y lo digo porque soy doctor, entonces estoy bajo el escrutinio público y si me equivoco en una palabra, luego lo puse en alguno de ignorante, ya saben. El singulto, es decir, el hipo. Lo más rápido que hay que yo conozco son las envolturas de agua fría. Agarras una toalla, la sumerges en agua muy fría, la exprimes y se envuelve desde las axilas hasta las nalgas. Todo se envuelve bien, bien, bien. Encima de una toalla se crea una cobija. Te quedas así 10 minutos y hazte 6, 7, 8 envolturas hasta que el hipo se quite por completo. Siguiente pregunta. Mariana, ¿qué se logra con el Parkinson? Muy difícil pregunta. Mire, si lleva una alimentación saludable, la progresión o la velocidad en que avanza la enfermedad se disminuye. En lugar de que se presenten los síntomas rápido, muy rápido, va siendo cada vez más lento, más lento la progresión de la enfermedad y si he visto mejoría, más control del movimiento en los pacientes que tienen Parkinson cuando lleva del naturismo. Sí lo he visto. Es una ayuda. Sí. Hay muchas preguntas del YouTube. María de Carmen Castañeda. Hola, doctor, soy nueva y lo estoy escuchando muy bueno. Una pregunta, ¿qué es bueno para el mal de orín? Feliz año nuevo y lo mejor de lo mejor. El mal de orín significa que tiene infección de las vías urinarias. Lo mejor que yo conozco son las envolturas de agua fría. Agarra una toalla, se mete en agua muy fría, se exprime y se envuelve desde las axilas hasta las nalgas por adelante y atrás. Una toalla seca y luego una cobija durante 10 minutos. Hagan eso 3 veces al día durante 5 días. Desde el segundo día noto un cambio impresionante. Además, el té de equinácea sería muy bueno, el té de bugandilla sería buenísimo. También puede tomar, ponga un litro de agua a hervir. Ya que está herviendo, le pone dos cabezas de dientes de ajo que hierva otra vez. Lo cuela y ese té hay que tomarlo todos los días un litro. Y al día siguiente otras cabezas de ajo, otro litro de agua nuevo, obviamente, ¿no? O sea, un litro de té de ajo todos los días. ¿Y más adelante eso se cura? Así. Ya se nos acaba el tiempo desafortunadamente. Amigos, gracias a Carlos Camilla, Chica, Annalie Tru, Cristina Costa, Esther, Mirna Fuentes y toda la más gente que hizo preguntas que no pude contestarlas. Y a María Palma. Amigos, la gente que quiere comprar el Cafelágeno ya está a la venta en Amazon y en Mercado Libre. Joven y bella por siempre, Cafelágeno. Y la gente que quiere atenderse en el consultorio puede venir aquí físicamente. Estamos en León, estamos en Guadalajara o también se puede por videollamada a todo el mundo. Mandamos el medicamento a todo México y a todos Estados Unidos. Así que hasta la próxima, Dios mediante y sean felices. ¡Chus!